Jesús Taveras ¿Se puede decir que tú eres la mujer más cotizada y más buscada a la hora de hacer eventos en este país? Bueno, no quiero tanta responsabilidad. Bueno, sí, mucha gente me conoce, me invitan para amenizar muchos eventos, sí, es verdad. Pero aquí hay muchísimos músicos que son muy buenos, muy buena calidad, entonces hay trabajo para todo el mundo. Qué bien. ¿Cuál fue el motivo que te trajo hasta la República Dominicana? El motivo fue para trabajar en la Orquesta Sufónica. ¿Pero fue un evento en específico o fue un contrato ya predeterminado? Bueno, realmente no fue predeterminado. Ellos me invitaron como un periodo de aprobación, vamos a decir, tres meses. Y claro, después de los tres meses me quedé. ¿Te quedaste aquí? Sí. Qué bien. Es que este país es encantador. Sí, así es. ¿Qué te gusta de acá? ¿La música, la comida? ¿Qué te atrae? ¿Qué te apasiona? Me gustan muchas cosas. Me gusta el clima, aunque está a veces demasiado caliente para mi gusto, pero igual es un verano siempre. Me encanta la playa, claro. El país es bello, es uno de los países más bellos que yo he visto en mi vida. Claro, ya hablamos de la calidad de la gente, que de verdad que siempre uno se siente bien bebido. ¿Te gusta o no te gusta la comida dominicana? No me gusta. 24 años en un país donde no le gusta su comida. Explícame eso. ¿Qué tú comes? Bueno, no sé, como muchas cosas. Lo que pasa es que la comida dominicana tiene cilantro y a mí no me gusta el cilantro. Para nada. ¿Todo tiene cilantro aquí? Sí, la verdurita. Aquí le dicen verdurita, entonces la verdurita es el cilantro. Cilantro, ajo, cebolla, todo eso sazón. Ajo, cebolla, sí, claro, pero no hay cilantro. ¿Y qué es lo que se come en tu país? ¿Cuál es el plato típico? Hay muchos platos. Realmente se comen mucha ensalada, se comen muchas papas, paros casi no. Se comen carnes, muchas cosas, muchas comidas hechas con carne molida, con muchas especies muy sazonadas. Y así, no sé, hay muchas cosas. ¿Tú sabías español cuando llegaste a la República Dominicana? No, ni una palabra. ¿Fuiste aprendiendo en el camino? Sí, fui aprendiendo. En el principio traté de aprender con libros y estudiando, pero realmente mi fuerte es como ser músico, oyendo. Entonces hablando con la gente, así de oído, aprendí realmente el español que hablaba. ¿Tú has formado parte de alguna agrupación o tienes el deseo, el sueño de formar parte de la agrupación de la banda, de un gran artista dominicano? Bueno, aquí han venido muchos artistas que han pedido músicos, se han hecho orquestas para los conciertos de ellos. No estoy formando ni he formado parte de la banda de nadie por mucho tiempo, pero sí, claro, he trabajado con muchísimos artistas, muchísimos artistas dominicanos y también de afuera. ¿Tú eres solo clásica o tú puedes tocar música popular? No, yo, una de las facetas mías es clásica y lo otro es música popular, jazz, música electrónica. O sea que tú eres completa. Bueno, estoy tratando de hacerlo. ¿Qué te parece el merengue? ¿Bailas merengue? ¿Bailas bachata? Yo no bailo. No bailo porque mi esposo es búlgar y él no baila. Pero sí me gusta, claro, y he tocado mucho, mucho merengue. En la orquesta sinfónica inclusive siempre, y más en los conciertos ahora en Navidad o conciertos populares, siempre se incluye alguna, algún arreglo, alguna pieza dominicana. Hay muchas piezas muy bonitas, muchos arreglos muy bonitos para orquesta sinfónica. Y sí, conozco bastante ese tipo de música. Me conoce. Y en algún momento dado has visitado un barrio de República Dominicana. Me imagino que tú vives en uno de estos en Sánchez, que eres de la élite y todo eso. Pero, ¿tú conoces algún barrio dominicano? Y de las frases que utiliza el dominicano. No, realmente no he ido a ningún barrio. Pero tampoco soy de la élite. No, o sea, tú no conoces Huachupita, Gualei, Villamilla, Herrera, no conoces nada de eso. Solo por nombre. Solo por nombre. ¿Ves televisión dominicana? Sí, de vez en cuando. O eres de las que siempre estás pendiente de todo lo que pasa en tu país, con las noticias. Estoy pendiente de las cosas que pasan en el mundo entero, realmente. Y ahora más que... Estamos en este tiempo. Sí, exacto. Esta crisis que... El coronavirus. ¿Tú crees que es una estrategia? Que es un sistema de capitalismo, qué sé yo, de los países desarrollados o de los que no son tan desarrollados, ¿no? Tercer mundista. ¿Crees en el coronavirus? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Te proteges? ¿Te cuidas de ese virus? Yo pienso que el coronavirus como una enfermedad existe, pero creo que todas estas restricciones que están teniendo son bastante exageradas. Pienso que esto ha traído muchísimos problemas en el mundo entero, las restricciones graves. Realmente pienso que cada uno es consciente de sí mismo y de su salud, de cuidarse a sí mismo y puede hacerlo por sí mismo. Entonces, por ejemplo, en este país, nosotros, los músicos y toda la gente que tiene que ver con arte, han sido increíblemente afectadas. Hay gente que no ha trabajado nueve meses desde que estamos en toque de queda y realmente no he visto que se hagan muchas cosas para aliviar el sufrimiento de toda esta parte de entretenimiento. ¿Tú crees que el show business y los músicos, los artistas, todo el que forma parte de la industria del entretenimiento, no estaba preparado para una situación como esta, para algo de esta virtud? Nadie ha estado preparado para esto. No creo que alguien esté preparado para algo así, ni en sueños hemos pensado que vamos a tener una crisis así, tan grave. No, claro que no. Yo pienso que mucha gente está pasando muy mal y realmente hay que hacer algo, hay que ayudar a esta gente, hay que ver qué se puede hacer. La gente está hambrienta. La gente está haciendo un set de trabajo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Además, es muy triste que uno, el arte, por ejemplo, el arte de la música, estudiar un instrumento, se toma toda una vida. Una empieza desde que es muy chiquito, desde niño. Entonces, tú haces, tú estudias toda tu vida, después tienes una carrera y a la mitad de tu vida, tú encuentras que realmente te quedaste sin profesión, porque no estás ejerciendo tu profesión en nueve meses, seis meses. Entonces, es algo devastador realmente. Es muy difícil. Cambiando de tema, ¿tú admiras algún músico nacional o internacional que te sintió de influencia en algún momento de hoy? Hay muchos músicos muy buenos. No tengo a alguien especial para admirar, porque realmente, ¿cómo uno admira un músico? Realmente el arte es tan complejo, es... Hay tanta gente de verdad maravillosa en el mundo de la música que es mejor admirar a todo el mundo. Te lo voy a poner más fácil. ¿Con quién te gusta tocar de aquí, de los músicos dominicanos o de los que tú compartes escenario frecuentemente? ¿En música popular o...? Puede ser, o música clásica. Pueden mencionarme algunos nombres. Que son tu pan azul, tus enllaves y tú haces una química en el escenario. Musicalmente hablando, ustedes son perfectos en el escenario. Yo no sé, realmente no puedo decir. Yo creo que con todos uno puede encontrar algo que los une. Creo que con la química puede existir entre los músicos, no importa quién es. De tus compañeros de la Sinfónica Nacional, ¿tú no puedes citar a ninguno? Esta mujer tiene un margen, esta mujer es diplomática. No. No es que sea diplomática, es que uno hace las cosas que se pueden hacer en el momento. Hay opciones, hay muchas opciones, a veces, a otras veces no hay opciones, pero realmente el músico debe de poder trabajar con todos los músicos. ¿A qué edad comenzaste? A estudiar, a tocar. A los 6 años. A los 6 años comenzó todo. ¿Dónde? En mi país, en Bulgaria. Bulgaria. Qué bien. Desde ahí comenzaste a tocar en diferentes lugares. ¿O fue todo un proceso de aprendizaje? No, realmente uno empieza, esta profesión se toma muchísimos años para uno realmente llegar a un nivel, para ver cómo vas a seguir, si vas a seguir como profesional o va a ser solo un joven. ¿Eres músico de familia o tú sola en tu familia? Músico profesional, ahora mismo mis dos subidas son músicos. Mi padre tocó muchísimos instrumentos, mi mamá igual tocó unos cantos, cantaba muy lindo también. Eso no viene porque sí. Eso es algo que se lleva en las venas. Eso sin duda. Se puede decir que sí. Gracias. Tú eres una mujer preciosa. Así te consideras. No, no creo. No. O sea, tu autoestima no está tan alta para tú caminar con actitud y decir yo soy una mujer feita. Yo soy una mujer, como se dice aquí, que está buena. A mí me gusta pensar que soy valiosa más que bella porque la belleza física es... Me mando. Muy dura. ¿De verdad? Trato de ser buen profesional, trato de ser agradable con la gente, así que... Y mejor ser humano. Sí. Que eso vale más. Gracias. ¿Tú quieres agregar algo más? Si en algún momento dado tú tenías ese sueño, esa ilusión de ser entrevistada por Jesus Taveras y que tenías que decir algo que no se te escapara. Déjame pensar. No lo sé, estoy un poquito nervioso por esa entrevista. Sí. Guau. ¿Y cómo no? El que debe estar nervioso soy yo. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Claro, porque estoy como una estrella. Ah, guau. No, realmente es un placer enorme conocerte, dar esa entrevista, bromear en todo ese proceso. Es lo más chulo, ¿no? Sí, claro. También presentar mi entorno de trabajo, hacer un homenaje a la música de nuevo, música clásica, música popular, lo que sea, pero la música. Qué bien. Gracias por estar con nosotros y para mí ha sido un gusto tener esta conversación contigo. Gracias. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Jesus Taveras, como dice ahí abajo, y ver todo nuestro contenido en YouTube, pero también en Instagram y en Facebook. Jesus Taveras. 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 Gracias por ver el video.